Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! ¡Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria! Les saluda el profesor Juan Valdeón. Es un gusto volver a encontrarnos a través de nuestro programa Aprendo en Casa. Antes de iniciar la sesión de matemática, quiero recordarles lo siguiente. Continuamos con nuestra segunda experiencia de aprendizaje del mes de julio, titulada Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural. Nuestro reto es, ¿Cómo valoramos y promovemos el reconocimiento de nuestro pasado histórico y cultural para fortalecer nuestra identidad? Y el producto que estamos elaborando es un ensayo Reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Tenemos dos semanas para escribir el ensayo que nos permitirá argumentar opiniones sobre nuestra identidad y patrimonio cultural. Muy bien, también debemos tener en cuenta que somos promotores de nuestra cultura y fomentaremos el reconocimiento del pasado histórico y cultural, que nos permitirá fortalecer nuestra identidad cultural. ¿Recuerdan las opiniones que dimos en la experiencia de aprendizaje anterior? Claro que sí. Dijimos que nuestro patrimonio es muy valioso, en gran cantidad y se encuentran en diversos lugares del país. Nuestros antepasados tenían buen conocimiento de la arquitectura y de la matemática, por eso realizaban construcciones de formas geométricas tridimensionales diversas. Los incas realizaban construcciones para conservar sus alimentos y prevenían la escasez de estos. Es necesario conservar nuestro patrimonio histórico y cultural para poder rescatar saberes ancestrales. En esta experiencia de aprendizaje desarrollaremos dos sesiones en el área de matemática. La primera se titula, organizamos en tablas y gráficos de barras, información sobre nuestro patrimonio material e inmaterial para su difusión. Y la segunda se titula, leemos e interpretamos tablas sobre los ingresos económicos que genera el patrimonio cultural a nuestro país. Entonces, empecemos con esta interesante experiencia de aprendizaje. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy, organizaremos en tablas y gráficos de barras, información sobre el patrimonio material e inmaterial de nuestro país, para reconocerlo y valorarlo. Luego, argumentaremos nuestra opinión en un ensayo. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención la información que nos brindan sobre el patrimonio cultural y lo anotaremos. Seguidamente, identificaremos los datos que nos proporciona la información y la analizaremos. Luego, organizaremos dicha información en una tabla y en un gráfico de barras dobles. Por último, formularemos conclusiones y recomendaciones relacionadas al patrimonio cultural de nuestro país. ¡Empecemos entonces! ¿Cuál es el patrimonio cultural que tiene nuestro país? Para dar respuesta a esta pregunta, veamos qué información tenemos sobre el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Vivimos en un territorio que se distingue por la gran diversidad que caracteriza todos los ámbitos de nuestra existencia. Y donde coexisten los más variados enclaves de vida natural, infinidad de paisajes y las más distintas formas de ser de sus gentes. Para describir el Perú, por ejemplo, podríamos mencionar Machu Picchu y Chanchan, la marinera y el huayno, el ceviche y la papa a la huancaina, la reserva natural de Paracas, el lago Titicaca y el huascarán, los incas, el señor de Zipán o héroes como Grau. En fin, los ejemplos pueden ser infinitos. Lo que estamos haciendo en este caso es enumerar manifestaciones que pertenecen al patrimonio cultural y natural de la nación peruana. El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico, tienen una importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través del tiempo. Es por todo esto que dichos bienes requieren una protección y defensa especial, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso. Protegerlo es deber y derecho de todos. Buscando facilitar su estudio y conservación, se ha dividido el patrimonio cultural en diferentes categorías. Patrimonio material inmueble. Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos como huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros, así como las edificaciones coloniales y republicanas. Patrimonio material inmaterial inmueble. Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos, textiles, entre otros. Patrimonio inmaterial. Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres. Se trata de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas. La UNESCO ha considerado las siguientes danzas y festividades del Perú como patrimonio inmaterial de la humanidad. El atajo de negritos y las pallitas, danzas del sur de la costa central del Perú, la danza del Huititi del Valle del Colca, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, la danza de las tijeras y la huaconada, danza ritual del distrito de Mito. ¿Con qué patrimonio cultural cuenta cada departamento de nuestro país? Cada departamento de nuestro Perú cuenta con una gran cantidad de patrimonio material e inmaterial. A continuación, daremos a conocer una parte del patrimonio material e inmaterial que tiene cada departamento. Tomen nota de estos datos. Como parte del patrimonio material tenemos una lista con la cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos en cada departamento. En Amazonas se tiene tres, en Ancash seis, en Apurímac dos, en Arequipa dos, en Ayacucho cuatro, en Cajamarca cuatro. Interesante, ¿verdad? Continuemos, en El Callao ninguno, en Cusco veinticuatro, en Huancabelica cuatro, en Huánuco tres, en Ica cinco, en Junín dos. ¿Qué les parece? Veamos los siguientes. En La Libertad cuatro, en Lambayeque siete, en Lima quince, en Loreto uno, en Madre de Dios cero, en Moquegua uno, en Pasco uno, en Piura dos, en Puno cinco, en San Martín uno, en Tacna dos, en Tumbes dos y en Ucayali cero. Esta es la lista con la cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos en cada departamento del país. Asimismo, una empresa promotora de la cultura de nuestro país, da a conocer una lista de danzas que se bailan en cada departamento, de las que se ha podido obtener las siguientes cantidades. En Amazonas se bailan veintiséis danzas, en Ancash ciento treinta y dos, en Apurímac ciento veintiuno, en Arequipa cincuenta y ocho, en Ayacucho ciento sesenta y uno, en Cajamarca cuarenta y nueve, en El Callao dos, en Cusco doscientos siete. ¿Qué les parece? Continuemos. En Huancabelica se bailan cincuenta, en Huánuco ciento treinta y uno, en Ica dieciséis, en Junín cincuenta, en La Libertad treinta y tres, en Lambayeque sesenta y cuatro, en Lima cuarenta y tres, en Loreto treinta y seis. Numerosas la cantidad de danzas, ¿verdad? Sigamos. En Madre de Dios se bailan veintiuno, en Antigua setenta y nueve, en Pasco veintisiete, en Piura diecinueve, en Puno ciento veintinueve, en San Martín diecinueve, en Tacna cuarenta y cuatro, en Tumbe siete y en Ucayali doce. Esta es la cantidad de danzas que se bailan en cada departamento de nuestro país. Como podemos apreciar, todos los departamentos del país cuentan con una vasta riqueza del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial. A partir de la información brindada, ¿cómo podemos presentar dichos datos para que la población pueda tener conocimiento? Muy bien, para hacer conocer la información, elaboraremos una tabla de doble entrada, realizando los siguientes procedimientos. Procedimientos. Lee detenidamente el contenido de la información que anotaste, sobre la cantidad de danzas y de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos. Traza el cuadro teniendo en cuenta la información que se ubicará en las columnas y filas de la tabla. En la primera columna, anotaremos el nombre de los departamentos ordenados alfabéticamente. En la segunda columna, anotaremos la cantidad de danzas que hay en cada departamento. Y en la tercera columna, anotaremos la cantidad de monumentos arqueológicos. Entonces, en cada fila de la tabla, anotaremos el nombre del departamento, la cantidad de danzas y la cantidad de monumentos arqueológicos en ese departamento. Al final de la tabla, considera una fila para el total de danzas y festividades, y para el total de monumentos, museos y lugares históricos que hay en todo el país. Entonces, empecemos a construir nuestra tabla. En la primera fila, como encabezado de cada columna, escribimos lo siguiente. Departamento. Cantidad de danzas y festividades por departamento. Cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos por departamento. Debajo de esta fila, escribimos Amazonas 26, 3. Debajo, Ancash 132, 6. Debajo, Apurímac 121, 2. Luego, Arequipa 58, 2. Seguidamente, Ayacucho 161, 4. Debajo de esta fila, Cajamarca 49, 4. Luego, Callao 2, 0. Seguidamente, Cusco 207, 24. Luego, Huancabelica 50, 4. Sigamos construyendo nuestra tabla. En la siguiente fila, escribimos Huánuco 131, 3. Debajo, Ica 16, 5. Luego, Junín 52. Debajo, La Libertad 33, 4. Seguidamente, Lambayeque 64, 7. En la siguiente fila, Lima 43, 15. En la siguiente fila, Loreto 36, 1. Luego, Madre de Dios 21, 0. En la siguiente fila, Moquegua 79, 1. Continuemos elaborando nuestra tabla. En la siguiente fila, escribimos Pasco 27, 1. Debajo, Piura 19, 2. En la siguiente fila, Puno 129, 5. Debajo, San Martín 19, 1. En la siguiente fila, Tacna 44, 2. En la siguiente fila, Tumbes 7, 2. En la siguiente fila, Ucayali 12, 0. En la última fila, escribimos Total 1536, Danzas y Festividades. Y 100, Monumentos Arqueológicos, Museos y Lugares Históricos. Ahora que tienen la tabla construida, ¿cuáles son las ventajas de presentar la información en esta tabla? Esta tabla facilita reconocer rápidamente la cantidad de danzas y festividades que se practica en cada departamento del país. También permite reconocer la cantidad de monumentos históricos y museos que hay en cada departamento. Facilita ver en qué departamentos hay mayor cantidad de danzas y en qué departamentos hay menor cantidad. Por ejemplo, los departamentos que tienen mayor cantidad de danzas son Cusco con 207, seguido de Ancash con 132, Huánuco con 131, Puno con 129 y los departamentos que tienen menor cantidad son Tumbes con 7 y El Callao que tiene 2. De la misma forma, permite ver qué departamentos tienen mayor cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos. En este caso, nuevamente Cusco tiene la mayor cantidad que es 24, seguido de Lima con 15 y las que no tienen ninguna como Ucayali, Madre de Dios y El Callao. Además, podemos ver que en todo el país se practica un total de 1536 danzas y el total de monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos es 100. Muy bien, ¿y de qué otra forma podrían representar la información que tienen sobre el patrimonio cultural en nuestro país? Podemos representar utilizando un gráfico de barras dobles. El gráfico de barras dobles permitirá comparar la cantidad del patrimonio inmaterial y el patrimonio material que hay en cada departamento. Entonces, el gráfico presentará dos barras para cada departamento. Una representa la cantidad de danzas y la otra representa la cantidad de monumentos arqueológicos que hay en el mismo departamento. Para construir el gráfico realizaremos lo siguiente. Utilizaremos los datos que se encuentran en la tabla que se elaboró. Luego, ponemos un título al gráfico de barras. Cantidad de danzas y monumentos arqueológicos por departamentos. Ubicamos en el eje de abscisas o eje X el nombre de los departamentos del Perú empezando por Amazonas y terminando en Ucayali. Seguidamente, ubicamos en el eje de ordenadas o eje Y las cantidades empezando de 0 hasta la que tiene mayor frecuencia. Luego, se grafican dos barras para el departamento de Amazonas. Una para la cantidad de danzas y otra barra para la cantidad de monumentos arqueológicos. Las barras empiezan en el eje X y terminan en la cantidad que les corresponde en el eje Y. Continúa ese proceso para graficar las barras para cada departamento. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Ahora, respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de presentar la información en un gráfico de barras dobles? Este gráfico de barras dobles permite reconocer fácilmente el patrimonio cultural inmaterial y material de cada departamento. El gráfico permite comparar la cantidad de patrimonio cultural inmaterial y material de cada departamento. Así observamos que en todos los departamentos hay más cantidad de danzas que monumentos arqueológicos. También permite comparar las cantidades entre departamentos. Rápidamente, se observa que el Cusco tiene la mayor cantidad de danzas y monumentos arqueológicos que todos los departamentos. Muy bien, estimados estudiantes. Ahora que han organizado y analizado la información, ¿qué conclusiones pueden formular respecto al patrimonio histórico y cultural de nuestro país? Las conclusiones son las siguientes. Es importante conocer el patrimonio material e inmaterial que tiene cada departamento, provincia, distrito y comunidad. Conociendo cuál es el patrimonio que tenemos, podemos promover acciones para su difusión, revaloración, mantenimiento y conservación. El patrimonio inmaterial que tiene cada pueblo de nuestro país es numeroso, ya que no solamente son las danzas, sino también debemos considerar la gastronomía, los saberes culturales, las lenguas originarias, entre otras. Es posible que dentro de los listados que se presentan no están considerados algunas danzas o monumentos históricos. Por lo tanto, es necesario registrarlos para poder dar a conocer la riqueza de nuestra región. Estimados estudiantes, ¿qué recomendaciones darían ustedes como promotores de nuestra cultura? A partir del análisis realizado, podemos dar las siguientes recomendaciones. Cada comunidad debe realizar un registro de todo el patrimonio cultural y natural para identificar la riqueza que tiene. Debemos visitar los diferentes patrimonios materiales que tiene nuestra comunidad para conocerlos y darles la importancia que se merecen. Poner en práctica los conocimientos culturales que genera el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, aprender y practicar las danzas de nuestra comunidad, enterarnos de su significado y mensaje, y difundirlo para que no se pierda. Difundir el patrimonio que tiene cada comunidad utilizando los diversos medios de comunicación. Sugerir a las autoridades para realizar acciones de difusión y conservación del patrimonio de nuestra comunidad. Estimados estudiantes, registren estas y otras conclusiones y recomendaciones para que puedas considerarlas como argumentos del ensayo que escribirás al culminar la experiencia de aprendizaje. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. No olviden cumplir con las medidas de higiene y de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Para reforzar tu aprendizaje, busca y registra información sobre el patrimonio cultural material e inmaterial que tiene tu comunidad. Luego, orgánizales en una tabla o gráfico de barras para que comuniques a tus padres y comunidad. Asimismo, resuelve las situaciones presentadas en el cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5, páginas 69, 70 y 71. Estimado docente, reconocemos tu dedicación y compromiso con el aprendizaje de tus estudiantes. Por lo mismo, continúa escuchando las sesiones radiales para dar retroalimentación oportuna y pertinente. Asimismo, comunícate con tus estudiantes para recoger evidencias sobre los aprendizajes que están logrando. Estimados padres y madres de familia, continúa acompañando a tu hijo o hija en su programa Aprendo en Casa y realiza las siguientes acciones. Oriéntale para que cumpla con su horario de estudio. Mantenga limpio y ordenado con tu hija o hijo su espacio de estudio que tiene en casa. Facilítale los materiales que necesita. Bríndale tiempo para que cumpla con las actividades. Recuérdale que debe tener ordenado los trabajos en el portafolio. No olviden que todos sumamos porque somos una gran familia. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima clase, a esta misma hora y en esta misma emisora radial. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú. El Perú primero. Estimado en Casa Estimado en Casa